Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, estamos en Mekines con Sr. Ara y Revenin. Aquí vamos a darle un poco de cañita. Vamos a ver qué tal. Estábamos mirando ahí que queremos una configuración titular, por así decir, ¿sabes? Para ir jugando bastante tochos y eso. Y bueno, estábamos mirando, a ver, que nos hacemos un Maokai por ahí, quizá. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, otro que te iba a decir, Necro, que acaban de pensar, es Lissandra. También está bien. Lissandra Morgana. Ambos están muy bien en este mapa. A mí Morgana me encanta, tío. Porque es que es... Y si vamos a ir con Wukong, que posiblemente yo vaya con Wukong, y me tira el escudo, a mí no... Yo inicio y no me para nadie, ¿eh? Lo bueno que... Yo me la puedo pillar, si quieres. La Morgana 1 contra 2 está bien también, cuando a veces, ¿sabes? Y aguanta bien, con la W... Yo, Wukong, Jarvan, esas cosas, ahí no salgo. Rek'Sai también, si quieres ver. ¿Qué queréis que va a leer como último? Riven, por ejemplo. O no sé. ¿Chogart? Ya estaba baneado, ya está, ya está. Es que ese está muy pronto. Otra mierda. Es Juani. O sea, a mí le está muy fuerte, ese Juani aquí. Vale, venga. Yo creo que lo que pasa hoy, ahora, es que no te has tomado la manzana todavía, loco. No, ese es el problema. Mira, yo aquí tengo en las maestrías, mis maestrías se llaman tóxicos. Bueno, me la ganamos, es otra cosa, no pasa nada. Pues Lissandra, Ani, tiene cosas en esto, ¿vale? A mí me gusta mucho Ani por el stun y todo eso, pero a ver, a ver qué pillan ellos. A mí Lissandra me mola mucho, porque te puedes volver imponverable y cosas así. A mí Lissandra me gusta más que Ani, sobre todo porque por la E también, la movilidad que tiene por la E. Que no la tiene Ani ni de Kony. Vale, pues en principio creo que lo voy a pillar a Wukong, ¿me parece? ¿Qué pillo? ¿Lissandrita? Sí, lo de Grex. O Lissandra o Ani, lo que tú quieras. Yo prefiero Lissandra contra Lucian, porque con Ani no vas a llegar nunca a Lucian. Y con esta depende también, claro. Bueno, tengo más posibilidades, tengo, está claro. Claro, si metes una buena E y te puedes meter dentro de Ani, que le metes la última atleta a ti mismo, ya simplemente has ganado media teamfight con eso. Claro, Lissandrita, mi diosa. Os aviso, eh, ya, eh. Yo voy a ir con Wukong full tanque, eh, full tanque. Yo voy a ir también más al tanque. Ah, vale, ya me sé qué tipo de tanque va a ser tu hijo de puta. ¿Qué? Como siempre. La ley blanca aquí no debería valer mucho, ¿no? Yo creo que está bien, no creo que esté mal. Vale, como la pueden echar con el ultimate. Hombre, si se fería y luego ya empieza a matar de uno en uno a todo el que quiera. Ojo, eh, tiene muchísimo CC. Sí, tiene, sí. Pero vamos. Es lo que dice Ara. Tú metes la teamfight, con la E, tiras de Lugia a ti mismo y luego voy yo con mi último. Y luego nos metemos a Okay la mitigación y ya no nos bajan de ahí ni vamos. Yo me la suda, me la suda el flash hasta la fide. Si me pilla, me la mata igualmente. Ese es el espiritual. Si ya quedo a fidear, tío, fideo bien, ¿no? Como un pro. Correcto. Ya sabéis, gente. Si queréis pegar, quitaos el flash. Y si tenéis la excusa, es que no tengo flash. Venga, venga, venga. Vamos ahí. Por cierto, como dato. Aunque cuando lo vea la gente ya lo sabrá. Ha ganado Wall otra vez. ¿2-1? Sí, sí. Mamá. Madre mía. Mamá mía. Mamá mía. Bueno, mira, el este tiene para quitarse CC. El este, ¿eh? ¿El Luffy? Sí. Da igual. Yo se lo voy a tirar a Ani, al que sea. Y depende. En un momento dado, si hace falta matar a la Leona, que está mal posicionada, ¿sabes? A ver, si matamos a Ani, que Ani es la que no puede escapar de ninguna manera. O sea, es un 3-1, 3 contra 2. Y por mucho Lucian que sea. Sí, pero el único problema es que Ani, lo único que va a hacer a Teamfighter, es ultimate QW y se la va a suda que la matemos o no. Porque ya todo su año está hecho. Claro, pero ahí está el ulti mío. Si la tiro yo el ulti antes de ella a mí, debería de poder baitear la necro con el suyo. Aquí gana el más rápido del oeste. A ver, tampoco te compliques. Tampoco te compliques. Si ves a Ani que la puedes pillar con el ulti, pillala. Él la revienta. Se toma por culo. Voy a jugar muy pasivo, ¿eh? Me pillo a dos Doran. Ni poti ni nada, ¿eh? Vamos para acá. Voy a jugar ahí a pulsar a muerte. Y a farmear. Joder, últimamente nos encantamos siempre con gente que sabe. Mirad la leona a los summoners. Porque cuando lo llevas igual que tú, ¿no? Gente que sabe, en plan. Yo sé. Sabes, es como estar diciendo a la gente de forma indirecta que él también sabe. Creo que lo han pillado, ¿eh? Creo. Pero bueno, si lo quieres explicar. Si lo ves necesario. Si lo ves necesario. ¿Sabes? Te cuento un chiste, Rebe. Venga. Me acabo de enterar que tú vas a jungla. Claro, te acabas de enterar. ¿Qué? Pensaba que iba yo a romear con Makai. Porque te he dicho que coja Wukong, entonces. Y yo te he dicho Wukong, jungla, Jarman, lo que sea jungla. Si quieres te dejo el Smile, préstame lo que sea. ¿Vas tú a top, entonces? Sí, sí, voy a top. Madre mía. No puede ser, ¿eh? Te ha ido con esta, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece mi mono de pilao, tío? ¿Mono de pilao? No vale mucho. Mono de pilao y la piel azul. Ahí, turquesa, una cosa rara. Estaré. El tema es que van a ir a top 2 y yo voy a estar bastante jodido, pero bueno. Tienen los murgaños esos, loco. Los tiras y ya está. Los murgueños. Los murgaños. Los vigilantes regresan. Tenemos que bajar un segundo, ¿eh? Voy aquí para la pusea rápido. También puedo ir top si quieres, ¿eh? Leona tiene el Targon y va a estar puseando todo el rato. Vale. Ahora un minim para mí. ¡Deboote! He farmeado uno. Vamos ahí. Tenemos ventaja. No haga throw, ¿eh? Viene Leona. Te va Leona, te va Leona. ¿Jodes? Sí. Aquí está. No es nivel 1, ¿no? O sea, es nivel... ¿Qué nivel es? Lucia es nivel 1 también. Espera, ya Lucia me está empeorando ahora mismo. Me he quedado por aquí contigo. Ok. Un rato. Cuidado, ¿eh? Estás loquísimo. Como un puto pro. Joder. Mira, mira como lo hemos dejado. Me voy a quedar aquí hasta el nivel 3 y subo. Si yo te metí al heal, yo creo que me morías. No, no. No, no. Me ha quedado uno de vida, pero... Estaba calculado de dos maneras. Eh, Leona baja. Leona bajando. Leona bajando. Leona bajando. Eh, Necro. Leona bajando. No, ya no. ¿Está enterado? Yo después me dice... Eh, no me decís nada. Eh, ya no habla así, idiota. Eh, vamos, vamos, vamos. Vamos. Estoy aquí. Aquí está la Leona, ¿no? Voy a coger la vida. Voy a coger la vida. Se la quito. Mira, la Leona es aquí. Leona aquí. No tiene nada, eh. Esa para escapar. Matarla. Le meto todo, eh. Me cae ese. Uy. Ese es mío. Pero nos han quitado la esta. Es worth it, eh. Para ello. Sí, sí. Pero está bien para nosotros, eh. Yo creo. Tú crees. Sí, yo creo, sí. Tú crees, pichón. Eh, si no me he quitado el farmeo, yo creo que me iría mejor. Coño, pero vamos a ver. Esto es un... Vale, pues pusea, 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 pusea. Yo creo que no se has enterado todavía, ¿eh? De que esto es un juego de equipo. No, no me he enterado. Y eso que has estado hasta la LCS, loco. ¿En serio? ¿Quieres que pillamos su base? No. Ya no puedes y ya he pillado ellos. Es verdad, coño. Acabando pillado. Macho, estáis lentos. Voy a base, eh. Bueno, si le he hecho las pociones ahora mismo. Coño, necesito el 4. Hostias. Lo que pasa es que esto sí que no va a joder por el tema del farm. Porque ellos pillan mucho, ¿sabes? No, no, no. Mucha pasta. Pilla mucha pasta con lo de los altares, sí. Son 3 y pico. Dura muy poco el altar, no te preocupes. Lo voy a pillar yo ahora. Bueno, el primero también. No dura nada. Si miras, ya casi se ha pasado el efecto. Lo pillo yo ahora y ya está. Pilla tú esto. Así compensas un poco la... No, pillalo tú, que yo soy 4. Así compensas un poquito la experiencia esa que te he quitado arriba. Y pillamos esto, ¿sabes? Mira, esto ya está. Me voy a base yo, me lo pillo. Que no venga Leona, eh. Interrúmpela. Ahí. No pira, ¿no? ¿Ya? Sí. ¡Joder! ¿En serio? Estás de broma, ¿no? ¿Puedes matar a Lucian? Yo le puedo pillar, pero no. Ani no está, eh. Ani no va. Ya, haberme hecho algo negro, que no tenía puta idea. Da igual, tenemos el... ¿De qué? ¿De qué subías? No podíamos hacer nada. Si debemos estábamos jodidos igualmente. Yo creo que contigo y conmigo... Bueno, venga. Tenemos el altar, que es lo que queríamos. Vamos. Pin, pam, pin, pam, pin, pam. Estoy siguiendo, ¿eh? Ani no está, cuidado, eh. Está... Es nivel 5 y tenía la mitad de vida. Voy a tirar un pin, mira, aquí para saber dónde está Ani. Para saber si está aquí. Vale, aquí no está. Voy a pulsar esto rápido. Farmea, negro. Farmea que te hace falta. Vale, ya está aquí la Ani. Yo estoy parando mejor que Lucian, ¿eh? No sé cómo, pero... Yo voy a ver si subo al 6 rápido, tío. Y puedo ir arriba y la liamos, ¿sabes? Yo pillo 6 ya, ¿eh? ¿Cuántos les queda a ellos para el 6? Eh, ojo, ojo. Te van, te van, te van, te van. Los veo. Van a coger esto, ¿eh? Van a cogerlo. Me queda nada para el 6. Me queda nada para el 6, amigo. Yo soy 6, soy 6. Estoy yendo, estoy yendo. Ani viene con 6. Ani viene con 6. Ani viene con 6. Están cerceada. ¡Mierda, loco! Me gusta de subir al 6. Es que no sé por qué se habéis metido, coño. Yo no era 6, lo estoy diciendo. Qué manía. Joder. Un segundo para W, tío. Pero si es que os lo he dicho, locos. Claro, Ani va con 6. Os lo he dicho varias veces. Si habéis peleado, no tenéis que pelear ahí. Hombre, yo no me he peleado. Cuando estábamos hay que haber dicho entrar, entrar, entrar. Yo he dicho no soy 6, no soy 6. Yo no he dicho entrar porque yo no he entrado. Pues lo has dicho, Ani. He dicho 20 veces que no entrásemos ahí, loco. Ahora, ten cuidado que te va, que te va, que te va. Que te la va a liar con el puto Tibbers de mierda ese. A ver. Venga, 2-2. Suerte. Buena. ¿Pilla? No, cabrón, no. Nada, pilla. Vale, está de puta madre, está de puta madre. Por lo menos no lo pitan el SS, ¿sabes? Eh. Venga, a ver si subo ya el 6 ya y podemos... Hombre, si subo al 6 ya ahora podríamos ir a... La Leona era nivel... Cuando nos hemos pegado 4, 3, ¿sabes? Claro, yo es que he entrado porque Leona estaba fatal y yo acababa de subir nivel 6 en ese mismo momento. Pero ahí va a Ani, tío. Que si viene a la nivel 6, pues te la lía. Ah, igualmente a Ani le he echado Chaus, ¿eh? O sea, Ani ahí tampoco ha echado demasiado daño. No está... No sé dónde está la Ani, ¿eh? Ahora mismo. Me tiro base. Soy 6, ¿eh? Yo tengo casi... Roa. Puedes ir arriba si quieres, Wukon, a farmear, ¿eh? Que a lo mejor pusean. Ulti en un minuto. Pero van a venir a por la base. Necro, vete echándote para atrás. Estoy yendo, estoy yendo para la base, ¿vale? Estoy yendo para la base. No tengo ulti, ¿eh? Tengo nivel 6. Yo sí que tengo. Me queda un minuto. Ah, pero eso no deberías perder el farme de top, Rebe. Ya, lo vas a coger tú, ya. Es que lo que no quiero es que vengan. Voy a entrar a la por Ani. Pero no sabemos dónde están estos, ¿eh? Sí, ahora no entraría, ¿eh? Ya, ya, ya. Espera, espera. Vamos a esperar un poco. Se tiene que... Se están para adentro. Mira, mira, mira. Están aquí. Estiriendo. Tenía que usar ulti, ¿eh? Para. Bueno, yo quiero pillar base. Sí, la van a pillar. Eso ahí no la van a quitar. Bueno, le van a 4. Lo podéis dar de hostias. No, 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 no. Fuera, fuera. Fuera, no, no, no. Fuera. Nada, 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 nada. Que les den por culo farm y al todo... Ahora, si lo van a coger igualmente. Me tenía que haber... No me tenía que haber movido de ahí, tío. Bueno, voy a pillar aquí el bot, que hay mucho. Pam, 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 pam. ¿Me van a matar? Sí, me van a matar. Joder, puta mierda de Lucian. No te pueden meter ahí dos por uno, cabrón. Ahora pensaba que Lucian se iba a meter así. Lucian no tiene geal. Nah, no voy a ir a por ahí porque... Pensaba que ahí se iba a leona, digo. Si se va a leona y lo queda solo, sí. No sé dónde, Dani está aquí. Vale, te vas a hacer una tinta y coger a uno y reventarle. Hacer un 3 para 2. Vale, voy a por el... Voy a por el guerrero y... Teamfight deberíamos hacer, eh, yo creo. Vamos a esperar el siguiente... Todos los ultis, ¿no? Sí. Pero esperamos para... Nos pegamos por el siguiente altar, ¿no? Ahí. El siguiente altar lo voy a pillar ya ahora, porque va a salir ya. Vale. No está, Dani, cuidado, eh. Voy a pulsar a la bot. Tu E llega desde el medio hasta arriba, ¿no? La E de Lissandra. Puede ser, sí. Diría que sí. Podríamos liársela en un momento dado cuando yo expulsé, ¿no? Pírala. Bueno, pírala, pírala. Pírala tú. A ver dónde está leona. Sí, hay que tener cuidado, eh. Ten cuidado, eh. Sí, a ver. Aquí ni nadie. Está aquí, está aquí. Está ahí, vale. Entra. Vamos. Venga, por este. Ahora. Me voy, eh. Me voy. No, no, no. Cuidado, Arani, eh. Ya, pero si venís los dos, deberíamos de poder cogerla. Eh, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Leon está por aquí. Está llegando a la Leon. Pero son tres. O sea, son dos. Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, eh. Venga. Yo tengo todo. Tengo exhaust y tengo heal. Vale, me... Hostia. Madre mía, cómo me ponen, tú. Me ponen el poti. Nada, nada, me ponen hasta arriba, pero yo creo que es worth. Viene el otro, eh, ahora. Hay que pillar esto porque cuando me venga el otro yo no tengo nada. Leona está ahí. Se ha ido para abajo. Se acaba de ir para abajo, Leona. Giros. Vale, yo creo que bien. Hombre, la podéis matar, eh. Lo que pasa es que tenéis cuidado con Lucian, controlar si viene. No gastéis la... Eh, no, espera, 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 espera. No, no, mátala. Ya matarla. Ya matarla, loco. Tía la, tía. Matarla, matarla, matarla. No os calentéis. Matarla a los dos. Por culo. Vamos, ¿no? Venga, 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 venga. Por culo, joder. Vamos. Me acaba de tirar mucho en esta teamfight, eh. Sí. De hecho, ahí con el albusto ese, que no sabía dónde estaba. Mira, que tengo ya casi el Zonya, si puedo entrar ya súper ofensivo, entonces, eh. Vale. No, lo tengo casi no, que lo tengo ya, que pollas. No lo tengo, lo tengo, calentito. Yo tengo ya Roa y tengo... Me pillo, me voy a pillar la Mercurio, yo creo, eh. Porque como entre ahí o lo que sea y me metan un stun, ¿sabe lo que digo? Sí, a lo mejor sí que te compren. O no me las pillo, ¿cómo lo veis? No deberían de meterte a ti, Nekro. Tú tienes el ulti para esas cosas. Me van a meter a mí. No, si tengo el Zonya, pero... Pues con Zonya no te pillas, Mercurio, loco. Pero digo por el... ¿Sabes? Sí, píllate para reventarles, que nos va a hacer falta el daño. Vale. Mi idea es pillar a Ani si puedo, claro. Mira, estoy detrás de ella. 15, 15, 15 segundos. Igual, partimos la cara o la echamos fuera o lo que sea. Nos bajan, nos bajan, nos bajan. Cuídate, cuídate. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Tengo ulti en dos. Si viene el Luce lo mato. Ulti en dos, eh. Puse al top. Se han quedado a mitad. Se están cogiendo la base. ¿Lo esperamos o qué? No, puse algo. Somos dos, eh. Ellos son dos, tío. Mira, mira, mira. Leona, Leona, Leona. Vamos a por Leona. Pues a por otro. Nada, te vas por tu lado. La pilla, la pilla, pilla. Que no es viva. Torre, 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 torre. Vamos, 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 tío. Y como venga, voy, eh. Voy, 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 voy. Aguante, aguante mucho. Aguante mucho. Tranqueo. Eh, tira torre. Vale. Pilla la vida en mi... Ahora, aunque te vayas, por lo menos. No, no, yo voy a pillar esto. Voy a pillar esto antes. Vale. Tengo mucho APL, me hago muy rápido esto. Gracias. Gracias, hombre. Chicos. Por qué. Lo voy a pillar esto. Lo voy a pillar esto. Lo voy a pillar esto. Lo voy a pillar. Y yo la EV ahí, por ahí, también. Gracias, Aguardete. El problema de esto, de los support, es que si no lo haces bien en early, lo tienes chungo, ¿eh? Sí, sí. Te quedas muy fuera. Pero claro, en early tiene un error de ganar, está claro. Como ganas el early. Tengo un 10 en 50. Botillas. Y yo el año que viene cumplo años, tío, también. O sea, tengo un 15 en 50. Pero yo los gilipollas. O sea, yo dentro de nueve veces, pues, hago también años, ¿sabes? Creo que así, tí, que ibas a tener un hijo. Yo creo que ahora mismo soy inmortal, ¿eh? Para ellos. ¿Sí? Que ahora mismo debo ser inmortal para ellos. Cuidado, que no sabemos dónde están, ¿eh? Araña a lo mejor. Pues sí, pues imposiblemente. Pues mal, mal. Si no lo tienes guardeado, mal. No, 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 no está, no está. No las veo, eh. Mira ahí, está aquí, está ahí, está aquí. Escapa, 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 putilla. Es inmortal, es inmortal, lo he dicho hace un momento. Bueno, ¿qué? Mira, 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 mira. Subo, ¿eh? Sí, sí, sí. Píllale la base, negro, píllale la base. Píllale la base. No, no, está ahí, está ahí. Píllale la base, píllasela, píllasela. Te van a matar por aquí en un segundo, tío. ¿Cómo van a matar? Y yo también. Los voy a matar a ellos. Píllale la base, coño, que tenéis miedo. Oh, ese se ulti de Leona, ¿no? Sí, me lo he esquivado con un pro. ¿Quién va a meterme? ¿Tú más o yo, niña? A ver quién puede más, tú o yo. Que cago en la puta que me pareo. Ah, Leona, eh, a este, ¿eh? ¡Ay, qué putilla! Se ha quedado un toque, hola. Literal. Leona. Literal, ¿eh? Se ha quedado un toque. No, me la cargué. Soy, soy Dios. Gracias, señor. Gracias, señor. Leona ha gastado Saus ahí, ¿eh? En esa pelea última que hemos tenido nosotros. Y lucian el... Glass, ¿no? El cleanse. No, el Glass era el cleanse. Ulti en 50 otra vez. Es que es verdad. O sea, tengo que decirlo, porque es que si es 50, loco. En 50 es cuando revete a un hijo. No, eso es dentro de nueve meses. Vale. Si que deberíamos, a lo mejor, nosotros, por la araña, ¿no? Sí. Yo no creo que vengan a por nosotros. Este es inmortal. O sea, me lo siento. O sea, tanqueará bien. Yo siempre, tío. Pero lo que yo tengo es mucho maná, ¿eh? Y están viniendo. Ahora yo no haría, ¿eh? Están ir por aquí arriba. No, no, no digo hacerla ahora. Digo que ir preparando, que lo vayamos haciendo, porque sería... Eh, tengo el Sunfire ya. Puseamos el bot. Sí, hay que tirar esa torre. Yo después del Sunfire me hago... Abyssal. Vale. Ya va a ser. Tengo Sunfire. Me bajo, ¿eh? Vale. Necro, vente por aquí arriba. Que va a venir Ani a limpiar y la podemos divear. Y bueno, quédate tú ahí. Vale, le voy a divear yo, ¿eh? Diveala tú con la E y métele el túnel. Ojo, ¿eh? Que el Iván nos baja. Tenés que cuidado que el van a bajar, ¿eh? Tiene que estar ahí todavía. Aquí la hemos liado. No te lias. Mira, bailamos aquí, tranquilamente. Vaya, mongolín. La que maldia, vaya. Eso sí que es un baiteo. Mira, reportar al mono. Por, por, come mierdas. Estás jadiendo. Mira cómo traigo al negro, loco. Que le voy a matar al negro. Que el negro viene a la base. Mira, mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, ¿eh? Que os estáis flipando, ¿eh? No, pero tenemos flipado todo lo que tú quieras. Pero aquí al camuerto eres tú, no nosotros. No, por cabrón. Y ahora va a morir este. El inmortal, mira el inmortal. Yo, yo voy a morir. Mira, 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 mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te vas a morir, gilipollas? Sí, señor. Tirándole saus ahí. Llamo un puto, pero. ¿Gordete o asistencia? Gordete. ¿Pusamos bot? ¿Tiramos bot? ¿Araña? Venga. No, si este no tiene mucha vida. Pero bueno, pero aguanta mucho, es importante. Aunque tenga que... Aquí está uno de vida, claro. No me voy a quedar yo en eso. Vamos 13-6, ¿eh? Y un par de torres. Está bien. En cuanto haga yo una iniciación de estar del infierno, loco. ¿Me la juego? No, vente arriba. Vamos a hacer la araña. Venga. Ahora. Rápido. Vamos ahí. Está la línea bien colocada para ver si... Tira el ulti en mis segundos. Tira el ulti. Ojo, Nacho, qué pesadilla el tío este. Me tiro más, ¿eh? Ahora vengo. Eh, tened cuidado que estáis bajo vida, ¿eh? Yo no haría nada. Yo no estoy bajo. Es este. Tírate, Rebe, que nos hacemos. No, ¿eh? Siguiendo, ¿vale? Eh, Rebe, ¿por qué no vaqueas? No, porque voy a ir por la vida, loco. ¿Para qué voy a vaquear? Y además van a coger la base a ellos ahora. Entonces... Eh, pues vamos, vamos, vamos. Estoy posicionado yo para que no la cojan. Mira, ¿ves? Venga. Estoy, ¿eh? Voy a para la ANI. Hombre, claro. La ANI está perofonísima. Eh, Sonia, Sonia. Eh, te petece, te petece de Leona. Venga, chavales. ¿O los hacéis o os quemas? Eh, sí, está por dentro, está por dentro. Yo no tengo nada, ¿eh? ¡Madre mía, me sigue el gole, socorro! Mira el gole, mira el gole. Puto gole, loco. Ah, está muerto, man. Espérate, 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 que haga el KS. ¡Mierda! Yo hago mi función. ¡Un segundo para el loco! Yo cojo la ANI y muere el gole. Pero lo hacen bien, ¿eh? Porque cuando yo meto la ANI en la R y le voy a meter el FC, automáticamente me cae el de la Leona. Pero bueno, vosotros estáis gris, ¿sabes? Sí, no, a ver, yo he zoneado completamente al Lucia, no sé si lo habéis visto. Y encima le he metido a ANI en las dos cosas. Vamos a ver qué tenemos por aquí que nos podemos comprar. La ruleta. Magia, reducción de enfriamiento, poder de habilidad. Pues muere el Omicron no está mal, pero en verdad. Por un poquito de CDR, quizá, ¿no? Sí, pero no está diciendo cada 50 segundos que tienes ulti. Pues te lo diré un poquito antes, no sufras. Claro, pero eso es 40. Ulti... Ah, no, ya lo tengo. Bien. Hombre, el ulti ahora tiene 63 segundos de CD. Ahora, cuando lo gaste. Así, cuando te den 50, te aviso. En cuanto lo gaste, avísame. Sí. Ah, no, se ha puesto ahora más, porque se me ha ido el buffo, loco. Mierda. Ya no ha worked it. Voy a pulsar el top. Eh, tengo a avisar. Yo voy full casi, ¿eh? Ah, es normal, haciendo caer esa todo lo que pillas, con la mierda esa de support. Sí, sí, pero es una basura support y lo sabes. Bueno, ¿qué? Vamos a tirar algo ya, ¿no? Ya toca porque si no... Acabamos, ¿no? Acabamos, partida. ¿Cómo vas a acabar ya, niño? Yo entro a muerte. Uno contra cinco y solo vivo. ¿Sí? Contra cinco, o sea, te pegas contra ellos tres y contra los otros dos. Es que, claro, claro. Venga, pues compro y vamos. ¿Dónde vamos, abajo o arriba? Yo iría abajo. Donde esté más cómodo el tanque. Venga. A ver, a ver ese, que se está jugando. ¡Para, venga, inmortal, tira pa'lante. En siete segundos tengo la E. Te la estoy tirando ahí para achantar un poco. El throw, el throw de la verno. No te preocupes, soy inmortal. Dale la torre ahí. Yo no puedo dar la torre, tengo capacidad de fuego, loco. Yo también. Entonces, ¿quién va a tirarla? Yo. Tú. ¿Sabes? Pues ahí, hazte, hazte Lich Bane, ¿no? ¿Te va a ver qué? El Lich Bane. No sé cómo se llama en castellano. ¿La Visal? No, no, no. El que, el de golpe. Ah, vale, vale, vale. Ya sé cuantito. Sí, sí, la Lich. La predicción del Lich es. Oye, hace una cosa. Que vamos ahí. Me voy para la top. Me voy a tirar top. Loco, deberían de poner el contador pa' sus normales que hay de buffo. Los en el 5x5 aquí. Que no sé cuándo se habla la araña, tío. Un contador de su normal. Sí, es que un contador de su normal. Pero mira, ahora, este es un normal que está aquí. Me vería bien, ¿sabes? Vamos a direar, negra, tío. Me estoy aburriendo aquí. ¿Está aburre? ¿A que sí? No sé. Espérate al siguiente. Está este aquí contra... Nero, otro, Nero, otro. A ver si el otro, cómo se lo pasa bien. A ver si me entiende. Es que me pueden humillar, ¿sabes? Te van a humillar. Claro, loco. Está yendo Lucian, ¿eh? Ahora. Toma, ¿no querías salir? Iniciación. Vamos, dale, coño. Con dos cojones. Maricón. ¿Cómo me la joda? O sea, ¿por qué vas ahora? Porque sí, porque la matábamos. No. Da igual, da igual. Está hecho. Para que este tire a la torre. Corre, corre, ahora. Dato, tisano. Ahí te da los, coño. No, ya tengo el morero en Omicón. Ulti en 50, ahora sí. Pero estoy muerto, o sea que... Cuando salga ya casi lo tengo. Para seguir en el defile, está calentito, además. Joder. ¡Hola! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Quieres morir, asqueroso? Invisible, pírate. Pírate. ¡Uh! Salta aquí al minion. Salta al minion. Ya, ya lo sé. ¡Uf! Uy, se flash bueno, Ani. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pionerts! La vida, tí. Vienes a la vida, ¿no? Sí. Ha salido la araña ya, ¿eh? ¿Vamos a por ella? Sí. Voy a comprar. Y vamos a por ella. Bajo. Es que, claro, esta gente se mete ahí en base, loco. Hay que tirar la de top, yo creo. Vamos a pillar la araña y veamos ahí como putosamos. Como antes, ¿no? No, pero antes lo has hecho mal, creo. Reconócelo, loco. Reconócelo. ¿Sabes que venía Lucia y te tira? No sabía que venía Lucia, o sea, lo sabía, pero una persona dentro de mí, alguien me ha dicho, no sé, en mi cabeza, yo he oído, debes hacerlo. Cuidate, a tumba abierta, ha oído. Claro, eso, yo he oído a tumba abierta y no puedo negarte ese poder. Eh, farmea tu Revea, así te recuperas un poco de vida o no tienes, no, no tienes like, tío. No, no tengo nada. Pero lo hago ahora en la jungla, con una SMI. Habría que ir al top, en verdad, que está más tocaete, ¿no? Eh, sí, top está, que sí, me ha caído, eh. Yo pillo al Lucian, lo pillo, lo pillo. A ver, no llegamos. Sí llego. Sí llego, sí. No, eh. Atrás. Ani, Ani, dale, dale, dale. Vaya carrito. Cabe la puta, que parió. Pero te mataré. A torre, a torre. Que no, que está bien. A torre. Que está worth y que mira, que la tía, no sabe ni por dónde le vienen. Muere, muere, muere. Buena, buena. Vamos a ganar, gente. Chao. ¿Qué queda con esa ganada? Podemos terminar ya, ¿no? Hombre. Venga, terminamos. Madre mía, el monete. Que roto. LOL. Adiós. ¿Qué es eso de las F en medio? En plan, que te foque, ¿no? G, no. G foque, G, G foque. Gamer for gamer. Mira que tío ha estado ahí, que atento ha estado, ¿eh? Que atento ha estado, ¿eh? Que, que, que homenaje me ha hecho. La que tienes bien, está bien enseñado, no te voy a engañar. Bueno, chavales. Ahí os quedáis. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, en el canal de Vivian, de Vivian, de Vivian, de Vivian. Que sea. Venga, chao. Luego. A luego.